¿Cómo te fue la competición de Rubelis? Y creo que el año pasado ganaste el concurso, ¿no? Sí, el año pasado gané el concurso con la misma marca que salté hoy, pero hoy hubo una más fuerte. Sí, entonces esta competición en Montreuil te da suerte, ¿no? Sí, me da un poco de suerte, digamos que sí. Me gusta mucho, me sentí muy bien, de verdad. El ambiente y las personas están muy pendientes de la competencia. Y entonces te podremos ver otra vez quizás el año que viene o en los próximos años. Bueno, espero recibir la invitación del meeting y con mucho gusto vendré. Creo que con mucho gusto te recibiremos. Mucha suerte para Londres, entonces. Gracias. Gracias.